Hola, seguro que cuando pensaron en mí para hacerme embajador de la sidra no se acordaron de lo que yo me acuerdo. Hace este año exactamente, 50 años, que se editó la romería con aquel estribillo que decía «Mientras se escuche Navagaita, vaya sidra en el lagar». Yo creo que fue la primera vez que salió la sidra a nivel nacional en una canción, ¿no? No digo a nivel local, que sí se cantaban toda la vida canciones aquí de Chigre, ¿no? Pero me lo recordaron porque la gente de Cenera, que también sale citada en la canción, me hicieron un homenaje hace unos días y, bueno, yo agradezco todo esto muchísimo, ¿no? Me parece que fue ayer, que es lo más importante.